Música ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy me encuentro sobre la carretera hacia el pueblito de Ucasanastacua para mostrarles dos lugares increíbles que también están cerca de la ciudad de Pátzcuaro, que son parada obligatoria si algún día estás por estos lados y quieres visitar lugares increíbles. Así que acompáñame. Música Nuestra aventura comienza aquí amigos, la carretera Pátzcuaro-Quiroga, que son aproximadamente entre 8 y 10 kilómetros de Pátzcuaro al muelle de Ucasanastacua. Y de ahí voy a tomar otra ruta para llegar a otra de las zonas arqueológicas que tiene Michoacán. Música Y ya hemos llegado amigos al embarazo. El embarcadero de Ucasanastacua, el cual tiene una vista impresionante a la isla. Y estamos justo en el muelle de Ucasanastacua amigos. Chéquense por favor, la vista que tiene. Actualmente salen lanchitas hacia la isla, nada más que no salen tan continuamente como en el muelle de Pátzcuaro. Así que si ustedes están pensando salir por acá, pues para que tengan por ahí el dato que probablemente no salgan tan seguido como ya. Actualmente salen. Música El Moya Amigos cuenta con esa cabañita para la renta, para el público en general. Es por si ustedes vienen algún día y quieren hospedarse o quieren rentar algún lugar muy diferente a todos los que existen en el centro de Pátzcuaro o en los alrededores. Este sin duda amigos es una opción que les recomiendo ampliamente. En la cajita de la descripción les voy a dejar el número de teléfono de la persona que es el que se encarga de la renta de la cabañita, para si ustedes están interesados directamente con él. El muelle tiene un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por si piensan visitarlo amigos, lo tengan en cuenta. Para llegar a la zona arqueológica de las Yácatas hay que regresar al pueblito de Iguatsio. De ahí tomamos la desviación a mano izquierda y esa nos lleva directamente a la zona arqueológica. Esta es la entrada principal amigos. Les comento que está abierto los 365 días del año, pues si ustedes piensan visitarlo, lo hagan con total confianza. Vamos a proceder a entrar, vean la vista que tiene amigos, es increíble. Y me encuentro ya amigos dentro de la plaza principal de la zona de las Yácatas de Iguatsio. Pero chéquense por favor, la vista tan impresionante. Tuve la fortuna de encontrarla solas, solas para ustedes. Estas Yácatas amigos, son más antiguas que las de Zinzunzan. Estas datan del año 900. Igual la cultura purépecha estuvo asentada en estos lugares. Y todas estas fueron construidas, tanto las de Iguatsio como las de Zinzunzan, las que están a las afueras de Morelia. Todas fueron construidas con piedra volcánica, 100% volcánica. Algunos historiadores aseguran que fueron traídas desde Zacapu. De hecho en Zacapu me parece que hay otras ruinas también del imperio purépecha. Pero siendo Zinzunzan y Iguatsio, dos de las más principales. Vean por favor las dimensiones que tenían. Por el tamaño que tiene este recinto, los historiadores piensan que se utilizaba para el mercadeo de artículos. Inclusive por, vemos unas especies como de gradas. Supuestamente fue utilizada también como campo de juego de pelota. Y muy probablemente porque las dimensiones amigos son inmensas. Yo le calculo que cabe fácil un campo de fútbol. Desconozco las dimensiones. Pero sí es impresionante el tamaño que tienen. Como les comentaba amigos. Esta es una ruta que ustedes pueden hacer tanto en bicicleta como en coche. Las vías para el acceso a la zona arqueológica están muy bien cuidadas. No hay ningún problema si ustedes traen su carro o hay estacionamiento. Lo pueden dejar afuera. Si ustedes vienen en bicicleta de igual manera. No hay ningún problema. Les recomiendo. Yo la verdad se los recomiendo. Háganlo en bicicleta si a ustedes les gusta el deporte. Si ustedes vienen y traen su bicicleta. Es un lugar idóneo para que vengan a conocer. Con la compañía de la familia. O si lo hacen solos. Y pues sin nada más por el momento amigos. Yo creo que este es un lugar idóneo para despedir el video de hoy. Pero no me voy sin antes recordarle que dejen su poderosa suscripción. Le den like. Compartan. Todas esas cosas que me ayudarán a mí y a Iker. A llegar a más y más gente. Recuerden. Aquí estaremos hablando de todo y nada. Nos vemos.